3, 2, 1 Cierto que nos inspiramos de vosotros Y que muchos de nosotros seguimos el curso de vuestro río Pero hoy es hora de que la Oscur se retire Le damos calor al juego para que no sienta frío No busco líos, pero tíos Debéis entender que entre nosotros ya existe un gran desafío fijo Ellos abandonaron al raro, lo encontramos sucio Vinimos nosotros y le sacamos el brío, tío No digo que seamos mejores que vosotros Vosotros pusisteis los cimientos y nos pusimos el techo No supisteis sacar provecho y de hechos Sospecho que nuestros hechos son estrechos bajo vuestros pechos Que el rap guineano estaba muerto y le heriste la cura Que hemos enfadado a la Oscur porque no estamos a la altura Que vosotros le dais valor a esta cultura Lo siento, pero guineano se traga vuestras mentiras Mientras entienden cohibas yo entiendo las mentes Nadie habla de lo que son ahora sino de lo que fueron antes Y espero que percaten que en cada instante que en el arte Muchos dioses ultimaron siendo mortales Soy el rapero que venía a quitarles la corona Como en Argentina Messi lo hizo con Maradona No digo nada, guinea grita Mejores dejan de ser mejores porque chaval es mejora Muchos de ellos andan saliendo en casting y en ranking like Dustin Y andan luciendo como Pac Se sienten mayores nominados en Grammys No es fácil, te dicen, pero no escucho nada de rap Somos una generación retórica y eufórica Con lírica simétrica con ganas de volar Intentan cortarnos las alas, nos disparan balas No por envidia sino por miedo a que les dejen de escuchar Dejen desandeces y busquen a chavales para promocionarles Y que se queden con vuestro legado Estáis oxidados más dejen el cargo Ya no tenéis nada más que ofrecerle al rap gineano Miren la calle, deja que abren Vengo a cambiarles a esos reyes No más detalles, hago que rayen Vengo a embargarles Que la vieja escuela se retire y a las cuentas no les salen El panorama habla de nosotros y de vosotros también Pero de un concepto diferente No me malinterpretes, no hablo de pull up desde hace tiempo atrás El caso viene siendo transparente, es vidente Que ya no sois digno de esta corona Del que muchos raperos presumen lo que consumen Les deja nublada la mente Y es que nada invierten, sigo establemente Con un micro al frente si mi corazón sigue latente Os respeto mucho por lo mucho que habéis trabajado Pero pasó vuestro tiempo, le toca este legado Siento tocarle en vuestro punto delicado Estamos en opuestos bandos porque así lo habéis querido Noto que vuestro rap camina con muletas amplas ni jeta Y sabréis lo que piensa cuando escribe un poeta Vuestras rimas carucaron y se estrellan Soy negro de piel pero brío como una estrella Que Dios bendiga a esta generación Si me refiero a esta generación Me refiero a los que empezaron a rapear desde el 2012 Y los viejos a sentarse Yo no le hablo mal a nadie Yo digo verdades 3, 2, 1, produce Esto es Vata City, es Clash Agacho, Yankee, Capone Annie Brieman, Mr. David Ice Millie Habler Money Maker Licensario AC Nuestros aleros hacen de ahí a vuestros laterales Agacho, casco, chasón La competencia sigue siendo la misma Intentar superarnos a nosotros mismos Oh